¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Penal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Levanta la cabeza, muchachos! ¡Gracias por ver el video! ¡Esto es el hombre que no es! ¡Esto es el hombre que se acabe! ¿Qué me vas a decir si va? El 5-1-1, sacarlo teniendo que ir por un gol ahora tiene que ir por dos Los sacos de pierna derecha, Pablo En el centro, en el área ¡Cabezazo por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos 4! ¡Los chicos! El mejor partido de la fiesta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!